3 de retiro, mucha gente la tiene identificada como la escuela número 1. Aquí es donde funciona una secundaria que vamos a hacer de acuerdo a la proyección de obras que se hizo en el 2018 y que se había pautado en la gestión del anterior consejo escolar con la intervención del municipio desde el fondo educativo, una división de aulas para mejorar la calidad de las aulas de las escuelas de esta escuela. Va a haber una abertura donde los mismos van a tener un ingreso individual de cada aula y un pasaje que comunica a la dirección. Esta hora está presupuestada en 68.000 pesos, la municipalidad ha aprobado el presupuesto desde el fondo educativo y bueno, lo que queremos contarles a todos que es dentro del plan de obras que se planificó para que en el verano no tengan que afectar la organización escolar, la organización del comedor ni la estructura cotidiana de todos los chicos que puedan asistir a la escuela cómodamente. Bueno, muy contenta porque va a beneficiar el inicio de clases. Entonces, nosotros tenemos una secundaria común que tiene una jornada extendida de 7 y media a 2 y media de la tarde y tenemos una secundaria orientada en arte música que comienza a la 1 y cuarto. Entonces, se superpone de 1 y cuarto a 2 y media el horario y no teníamos aula. Dos divisiones compartían un mismo salón y se daban por ahí distintas asignaturas, historia, matemáticas en un mismo salón y eso interrumpía el trabajo de los docentes y no favorecía el aprendizaje de los alumnos. Entonces, estamos muy contentos del inicio de esta obra. Bueno, simplemente agradecer al municipio que sigamos apostando a la educación. Era una obra que estaba siendo pedida hace tiempo, pero bueno, hoy es una realidad y sigamos trabajando así que la educación lo necesita y la calidad educativa tiene que mejorar día a día. Bueno, simplemente debido a la modalidad de la escuela de arte música, hemos trabajado mucho juntos, sobre todo desde que entró Ivana también en la dirección, articulados con la Escuela Música Municipal y hemos hecho varias actividades, así que me es grato también acompañarlos en este momento. Bueno, Cristina, ¿cuándo es el inicio de las obras? Hoy, precisamente hoy, esta obra fue aprobada en la gestión de Camilo, cuando estaba como secretario privado en noviembre, como no había presupuesto disponible, quedó paralizada y en función al receso de verano. Entonces, bueno, hoy que ya estamos disponiendo de recursos del presupuesto 2018, hacemos el inicio de manifestarle al pueblo toda la inversión que se hace del fondo educativo, en la proyección de infraestructura, que hay una aproximación de gasto de 15 millones de pesos y logramos a que todos los proyectos que fueron elevados lleguen a desarrollarse. ¿El plan de obras de cuántos días? Este plan de obras es de 15 días aproximadamente, es una obra de, no sé si lo dije, ya 68.000 pesos, pequeña, pero bueno, nosotros tenemos planificado hacer una ampliación de la obra donde hay proyectada la construcción de un aula, como lo anunciamos en noviembre, y la extensión del playón y la división de lo que sería la secundaria con la primaria, con la intención de que los chicos estén divididos las realidades de educación primaria con la realidad de educación secundaria y puedan tener una mejor calidad de educación de acuerdo a las particularidades de cada nivel. Muy bien.